Ahora que tienen indicios de su paradero, no podemos quedarnos quietos. Así es. Estamos listos para las que sea. Si es necesario ir a los mismísimos infiernos por Juan y la señorita Ruth, iremos. Muchachos, yo se los agradezco con todo el alma. Pero en este momento hay que acudir a la llamada del comisario. Él dijo que no podemos actuar por cuenta propia. Es muy peligroso. Franco, por lo que más quieran, no deje pasar más tiempo. Nada pierde con intentarlo. Deje ir a los muchachos. Si Ruth está perdida en esos terrenos, no va a aguantar el frío ni las inclemencias de la noche. Ella no está acostumbrada a eso. Eva, Eva, por favor, entiéndame. Yo también quiero encontrar a Juan y a Ruth. Pero no podemos cometer más imprudencias y mucho menos seguir involucrando a más personas. Muchachos, hay que mantener la cabeza fría y no seguir cometiendo locuras. Pues como pintan las cosas, eso está bien difícil, flaco. Y de verdad, yo estoy muy preocupado. No sé hasta qué punto vamos a obedecer las órdenes del inspector. Pues nada, perdemos investigando un poquito más. Es nuestro asunto. Y más aún cuando la vida de Ruth y Juan están en peligro, ¿no? ¿Qué bien sucede, Norma? ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Quieres noticias de Juan? No. ¿Ustedes tampoco? Estoy cansada de estar en mi casa. Mucho más ahora después de la llamada de Dinura Rosales. ¿Qué querías, Avivora? ¿Qué te dijo? No sé, algo muy raro, que se iba de vacaciones y que me aconsejaba olvidarme de Juan. Porque no la iba a volver a ver nunca más. Esta tal Dinura Rosales está completamente loca. ¿Cómo se atrevió a llamarte? Ay, desventurada. Te juro que si la tengo enfrente, no dudaría en retorcerle el pescuezo. Que se vaya bien lejos y nos deje en paz. Esa mujer lo único que hace es armar líos donde no los hay. ¿Y ustedes por qué están aquí reunidos? Pues pensábamos salir a buscar a Ruth y a Juan, pero no sabemos si es correcto porque el inspector dice que es bastante peligroso. Bueno, pero no nos vamos a quedar aquí cruzados de brazos, ¿o sí? Vamos a buscarlo así sea de noche, no importa, vamos. La señorita Ruth y Juan deben estar en serios problemas. Debemos darnos prisa. Busquémonos, Franco. Bueno, está bien, iremos, ¿sí? Y roguemosle a Dios que no sea demasiado tarde, muchachos. Busquémonos, Franco. Busquémonos, Franco. Estoy que me muero de la angustia. Si Ruth no aparece, no sé qué voy a hacer. Yo sé por lo que está pasando, Eva. Sí, siento exactamente lo mismo por Juan, pero tiene que tranquilizarse. Además, no sé por qué, pero yo creo que los vamos a encontrar. Desde esta tarde que estuve por aquí, tuve un fuerte presentimiento. Yo sé. Yo sé. Dios me ha oído, doña Norma. Dios me ha oído. ¿Sabe algo, Eva? Estoy convencida de que Dinora Rosales tiene mucho que ver con esta desaparición de Rudy y de Juan. ¿Por qué lo dice? No sé. ¿Por qué? Pero es de la llamada que me hizo esta tarde. Estoy convencida de que Dinora tiene mucho que ver con todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!